Este lugar tiene unas... vibraciones únicas. El aire está cargado de energía. Las fuerzas paracausales que convergen aquí son poderosas y aumentarán a medida que vayas abriendo más límites. Las grietas de los poseídos están desestabilizando la zona. No podemos permitir que perturben las líneas ley. Los poseídos más fuertes sueltan sus esencias. Recupéralas para cerrar las grietas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.